Y ya no llores mi vida, me duele en el alma verte llorar, no, ya no llores. Qué chulos ojos de mi morena, cuánto me puede verlos llorando, yo me los llevo pa' tierra extraña. Para quitarlos y andar peinando, cuando yo andaba pa' tierra extraña, de mi morena yo me acordaba. Ya no estés triste mi morenita, y aquí está el hombre por quien lloraba. Y si no me correspondes mi vida ahora que estoy aquí, puede hablar, no sabes, uno busca a alguien. Si no me quieres ni lucha le hago, porque comprendo bien las razones. Voy a buscarme a otra morenita, para borrar estas ilusiones. Ya me despido de mi morena, ya me despido y no sé por qué. Cuando platiques con tus amigas. Nunca les digas que te rogué. Nada más. Nada más. Mira nada. Gracias.